Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la teleaudiencia de Venus Media. Nosotros estamos acá en la previa a este show, disfrutando, por supuesto, de una estelar toda riquísima y queremos saber acerca de lo que hace esta marca, específicamente de la activación acá en el Circo del Soleil. Recordamos el show más importante a nivel mundial, por supuesto, presentando este show que realmente no te podés perder. Y queremos hablar ya mismo con Beta y que nos cuentes, bueno, de qué se trata todo esto y qué es lo que estamos viviendo acá. ¿Cómo estás, Beta? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que todavía estamos viviendo una experiencia única. Realmente es un placer para la marca Estelar Toda poder invitarlos a ustedes a vivir lo que es la previa del Cirque du Soleil acá en el Tapiz Rouge. Es un espacio exclusivo, un espacio muy interesante. Es un lugar donde las personas que van a asistir a este show pueden venir, disfrutar de una Estelar Toda, disfrutar de unos refrigerios para después pasar a ver lo que es la historia mágica de Amaluna. Recién tuvimos la oportunidad de ver el backstage, hacer un tour con la publicista Mami Oski. Realmente un placer tenerla de ella como una guía personal de la mano de Estela para todos nosotros. Y pudimos presenciar lo que es el ensayo de los aros colgantes, el Circeau, con quien es nuestro personaje relacionado a nuestra marca, que es la Moon Goddess. Entonces, realmente lo que queda, Estelar Toda está invitando a todos a que vengan a participar y a presenciar lo que es este show, pero principalmente a disfrutar acá en nuestro espacio en el Tapiz Rouge. Espectacular, Beta. Y queremos saber dónde se puede encontrar más información acerca de Estelar Toda, que ya está presentando este show, que como lo decíamos anteriormente, es el más importante del mundo. Sí, en Estelar Toda, en nuestras redes, en Facebook, pueden encontrar todo lo que estamos haciendo y ver también de qué se trata todo nuestro espacio acá en el Tapiz Rouge del Cirque du Soleil. Espectacular, así que la invitación ya está hecha, así que tenés que venir ya mismo y no te podés perder de esta Estelar Toda. Así que Beta, vamos a brindar, ¿te parece? Salud, como corresponde y nosotros volvemos a Estudios con más música.